Muy, muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de Travesía. Gracias por estar con nosotros en Fraga en Éxito. Y yo, Carlos Fraga, les voy a dar la más cordial bienvenida, porque hoy lo que les tengo es lomito. Tengo un temazo, pero un temazo humano, súper humano, del cual espero aprender yo, aprender ustedes, y que todos podamos sacarle provecho. La culpa, vamos a hablar de la humana culpa, de la culpa humana, de esa sombra que siempre nos acompaña, y ya vamos a hablar por qué. Así que, la culpa humana, vamos a hablarlo a calzón quitado, porque creo que es un excelente tema. Bien, entremos en materia entonces. Amigos, la culpa. La culpa es un tema que tiene mucho que ver con todos nosotros, independientemente de que sea muy religioso, poco religioso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura judio-cristiana, maravillosa, con todos los, las cosas, los aportes que ha podido hacer. Pero también vienen con unas estructuras que tiene, que está muy ligado al castigo, que está muy ligado a lo bueno y lo malo, que está muy ligado a la inocencia, inocencia frente a culpabilidad. Esos son la inocencia y la culpabilidad, son de alguna manera los dos polos en los cuales nos metemos. Por lo tanto, nosotros estamos muy ligados a entender, concebir a un Dios generoso, creador, maravilloso, pero también juzgador, castigador, duro. Entonces, eso nos pone permanentemente en una conciencia de lo malo, lo bueno, y cuán culpable soy yo de lo malo, ok, y cuán inocente o cuán ignorante soy de lo bueno. Y eso ha sido lo que ha marcado nuestra vida, y lo que marca mucho y mucho nuestro mundo conductual y nuestro mundo emocional. Porque es el sentirme culpable, es esto, es el otro, ok. ¿Es mala la culpa? No, no. La culpa, la culpa per se no es mala. Gracias a la culpa, la culpa es un freno. La culpa es un freno. Y ese freno es el que te permite, por ejemplo, no asesinar, no dañar de manera totalmente pensada, libre, a algo o a alguien. Lo que te frena es la culpa, como tal. Ahora, vamos aquí un poco a limpiar este término. Lo que pasa es que la culpa, como tal, el freno es importantísimo, pero cuando el freno tiene materia culposa, tiene per se una materia de expiación o de castigo, en lo cual te va generando una sensación de falta de libertad, y sobre todo falta de, de esa cualidad tan importante del ser humano como es eso, la libre, la libertad de decidir, la libertad de hacer, la libertad de responsabilizarse. Por lo tanto, el paradigma aquí no lo voy a poner entre culpa e inocencia, sino que lo voy a poner entre culpa y, sobre todo, responsabilidad. Que para mí es el paradigma que tenemos que realmente librar. Es la batalla que hay que librar aquí, tiene que ver entre culpa, sentirme culpable y sentirme responsable. Ese es el camino. Porque esto no se trata de librarse de una culpa, porque la religión tiene, además, tiene un poder extraordinario en el inconsciente colectivo, y forma parte de nuestra cultura. Está en un ADN, la cual salirse de ella puede ser inclusive enloquecer. Puede ser personas que perdieron totalmente el freno y andan por la vida, pues, haciendo lo que les da la gana. Ok. Entonces, consideraciones importantes para resumir este pedacito. Todos tenemos culpa, todos tenemos una referencia de culpa importante en términos de que pertenecemos a una cultura judio-cristiana donde la culpa ha sido utilizada, y esto no lo estoy diciendo que es malo, lo que pasa es que ha sido utilizada a veces indiscriminadamente. Por otro lado, toda culpa infiere un castigo. Y ese castigo, ¿me lo va a dar la vida, me lo va a dar Dios, o me lo voy a dar yo? Por lo tanto, el sentirme culpable implica que yo esté en una línea de castigos constantes que de alguna manera me pongan en una compensación con respecto a lo que yo he hecho, que siento que lo que hice fue malo. Miren ustedes por dónde voy. Por lo tanto, repito, yo voy a poner básicamente en la dualidad de culpa versus responsabilidad y no culpa versus inocencia, que podría ser otra diada interesante, ¿no? Fíjense que un curso de milagro plantea, que creo que es el libro sagrado más importante del siglo XX, o de los, perdón, de los últimos tiempos, o de los tiempos más recientes, se llama un curso de milagro, habla de que tú básicamente tienes que volver a tu inocencia, porque lo que te va a salvar es volverte de nuevo a la inocencia, que es tu esencia básica del ser, que es tu confianza absoluta en ese Dios que habita en ti. Eso lo plantea un curso de milagro. De alguna manera es, sal de tu culpa. Como decía Paracelso, que lo hemos hablado aquí, el veneno está en la dosis. Por lo tanto, pongamos entonces en contexto que el problema no es sentir culpa, el problema es cuánta culpa sentimos y dónde aplicamos permanentemente la culpa, porque hay gente que le imprime culpa a todo, a todo. Y esto hay que verlo con cuidado, porque entonces aquí sí entramos en problemas. Porque el problema de la culpa es que, cuando yo me siento culpable, yo estoy en manos de otro de mí, o de otra cosa de mí, o de otra área de mí, o de otra energía de mí, que es una energía castigadora. Es una energía que va a buscar expiar todo. Hago otra salvedad, y perdonen tantas salvedades, pero yo tengo, es que de este tema se ha hablado mucho, y yo tengo que tratar de darles a ustedes un contexto lo más nutrido posible. Escuelas como la Gestalt, todo lo que es la biodecodificación y todo esto, hablan de que expiación se diferencia de culpa, porque la expiación es tomar conciencia de la culpa. Y al tomar conciencia de la culpa, me libero de ella. Ellos llaman expiación eso. Pero expiación y castigo, si usted lo busca en el diccionario, es más o menos lo mismo. Así que no, pero quiero hacer esa salvedad. Ok. Puestos en contextos todos, Es importante. Los hechos, sobre todo los hechos que toquen nuestra parte sanamente egoísta, nuestra parte sanamente libre, nuestra parte sanamente adulta, pueden rozar la parte culposa. Y cuando entra y cuando rozan la parte culposa, la parte culposa se adhiere, se pega y genera como una cosa chiclosa y pegostosa, que no te va a dejar disfrutar de todo esto libre, gozoso, puro, sino que de alguna manera lo va a ensuciar con el no me merezco, con el quién soy yo para esto, hasta qué punto yo estoy abusando de todo, hasta qué punto el hecho de que yo esté bien implica que alguien esté mal, el hecho, frases como hasta que yo no, hasta que todos no estén bien yo no voy a estar bien. Son frases muy duras. Espérate, espérate un minuto. Y la responsabilidad que cada quien tiene en su vida. Y la responsabilidad que, suena muy linda, es una frase, hay una frase que conmueve, qué bello ese ser que dijo eso, qué precioso, vamos a hacerle una estatua en la plaza de la esquina. Pero es que eso no funciona, porque ahí usted se está llevando por delante una cantidad de cosas. Por lo tanto, hay un elemento importante a tomar en cuenta con la culpa que tiene que ver con la soberbia que implica la culpa. Y la soberbia, sí, en la soberbia, cuando tú estás en la soberbia, tú estás en el peor de los sitios, en el más oscuro de los sitios. Entonces, cuidado, porque la culpa, cuando yo me siento culpable de que tú no seas feliz, óyeme bien, cuando yo me siento culpable de que tú no seas feliz, o no seas libre, o no te realices, yo estoy asumiendo sobre tu vida un poder que es mentira, primero, que es totalmente irreal, y que además me hace daño a mí, te hace daño a ti, le hace daño a todo. Yo no tengo el poder de tu felicidad. No, 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 el poder de tu felicidad lo tienes tú. Yo puedo acompañarte, yo puedo abrigarte, yo puedo estimularte, yo puedo, o puedo negarte, también, cualquiera de estas cosas, pero el poder de tu felicidad lo tienes tú. Vamos a la pausa y usted lo piensa. Ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, usted está en Fraga en éxitos, y yo estoy feliz de poderlos atender el día de hoy con un temazo como este, la humana culpa. Entonces, fíjense, ya que entramos en la materia, la culpa es una forma de soberbia importante, donde yo siento que yo tengo una participación tan fundamental en todo lo que le está pasando al otro, o que el otro tiene una participación en las cosas que me están pasando a mí, que definitivamente yo siento culpa, y esa culpa me hace a mí un ser profundamente soberbio. Primero, porque estoy montado sobre una cosa que es irreal, y segundo lugar, porque además creo que yo tengo la influencia y la posibilidad de hacer feliz a un ser o de no hacer feliz a un ser. Y eso no es así. Yo puedo ser un elemento de felicidad en tu vida, y muy importante, yo puedo ser un factor, yo puedo ser un liberador de cosas en tu vida, yo puedo ser un serenador, porque te sereno cuando hablas conmigo y eso te ayuda a pensar distinto. Pero yo no soy, es decir, yo no tengo ese poder, yo lo que hago es despertar en ti ese poder. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos esos poderes, ni siquiera con los niños, ojo. Sí, yo puedo influir en mucho que mi hijo sea más feliz, más apto, más libre. Sí, porque evidentemente el niño depende mucho de lo que vea, de lo que siente, de lo que escuche, de lo que yo influencie, sin duda alguna. Pero de allí a que yo sea culpable de que mi hijo, mi hija, no tomen el camino de la felicidad, no, 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 no va. Porque hay montones de caminos alternos, montones de caminos alternos, ¿verdad? Desde la terapia para la decisión definitiva, para la referencia del mundo, para todo, que me hace a mí tomar un nuevo camino. Por lo tanto, toda esta cosa, todo este discurso de que yo tuve unos padres, sí, tuviste unos padres difíciles, tuviste una familia muy compleja, tuviste unos caminos duros, pero la responsable de tu felicidad no son ninguno de ellos. Esos son elementos, esos son elementos. cada quien tuvo un camino distinto, un horario distinto, unos factores distintos, unos aspectos distintos, unos climas distintos, pero eso no determina, porque el que determinó eso, el que decidió y eso, y el que va a disfrutar o no de eso, eres tú. ¿Eso se puede entender? Ok. Ahora, dicho todo esto, yo me acuerdo una vez, este tema, una vez atendía a una muchacha, que empezaba a ser amiga mía, y me agarró en el momento en que todavía no éramos muy amigos y pude atenderla, porque su mamá se le murió, y ella tenía un año que no le hablaba. Y entonces, bueno, me pidió que por favor la ayudara, que ella iba para consulta y tal, y qué sé yo, y yo la atendí con mucho gusto. Y esa, esa, esa fue una interesante consulta, porque es una mujer muy inteligente, pero una mujer de mucho carácter, además una mujer que, que trata de ser muy justa en la vida. Entonces, la primera cosa, ella se pone a llorar de una y dice, es que yo siento que mi mamá, yo soy la hija única, y yo siento que mi mamá de alguna manera murió por mí, o decir, murió, el disgusto que yo le hice, o que yo le di, la llevó a morirse. La mamá estaba sana, estaba bien, y la mamá empezó, de alguna manera, tuvo una caída, y a partir de esa caída empezó una serie de, un proceso bastante difícil, hacia la muerte. Y murió. Y murió. Ella la llama, y tal, entonces, la primera pregunta que yo le hago es, ¿por qué te sientes, una cosa que te sientas muy triste, por la muerte de tu madre, eso nos va a pasar a todos. La segunda pregunta que te hago es, ¿por qué tienes una tristeza, que sientes que te ahoga? ¿Por qué esa tristeza es tan fuerte? Bueno, entonces empezamos a escarbar, y nos dimos cuenta que era un problema de culpa, ella se sentía culpable, de la muerte de la mamá. Y le digo, ¿y no te parece que es una insolencia, con la vida, el poderte sentir culpable, el definir entre la vida y la muerte, como si tú fueras, la asesina, como si tú fueras, la condenada, la jueza, que eres la que decides, cuando un ser que tú amas, vive o muere. ¿A ti no te parece que eso es una cosa, absolutamente, este, injusta para contigo, y totalmente soberbia para el mundo? Entonces, ella empezó a entender, fueron varias sesiones, y ella empezó a entender, que, hey, aquí había también un núcleo de responsabilidad, que no se puede parar. Entonces, una de las cosas fundamentales, es que no juegues nunca al orgullo, sobre todo con los seres que te interese, no, no generes estas cosas de un año, dos años, no le abro más nunca en la vida, cuando en verdad, ese ser es importante para ti. Entonces, juega a tu favor, eso se llama, inteligencia relacional, juega a tu favor, y jugar a tu favor es, no, 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 ese ser me lo hizo mal, chévere, yo voy a tratar de ver, dónde están las cosas, y voy a tratar de reparar, lo antes posible, porque, ese ser me interesa, inteligencia relacional, otra cosa importante, fundamental, es, hey, tú fuiste responsable, porque, por supuesto, cuando tú tienes esos miedos, te llegan a la funeraria las personas perfectas, y la persona perfecta que te va a decir, ella nunca tuvo paz, desde que peleó contigo, bueno, imagínate tú, que te digan eso, ella no, 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 ella para ella, a ella se le acabó la vida, yo creo que ella murió, cuando se peleó contigo, porque nunca más, y cuando empezamos a analizar a la señora, porque yo le dije, mira, me interesa saber también, cómo era, cómo es tu concepción de tu mamá, bueno, la señora era, la señora se las traía, una mujer de muy mal carácter, una mujer muy amargada, una mujer que además, veía todo su fracaso, todo su fracaso como mujer en ella, lo proyectaba, es decir, ahí había una cantidad de componentes, por lo tanto esto no era, aquí no se puede jugar de malos y de buenos, aquí hay que jugar de responsables y de irresponsables, ok, cuando tú juegas de responsable, tú asumes, ok, tú aceptas, y tú reparas, asumes, aceptas, y reparas, con la culpabilidad no hay posibilidad de hacer nada de eso, la culpabilidad es un cuarto oscuro sin ventana, en la culpabilidad te mueres, por eso, de los siete sacramentos, de la iglesia católica, yo rescato mucho lo que, al que nadie le gusta, que es la confesión, que bueno que tengas una ventana, para arrodillarte, y decirle a alguien que no te conoce, que ni le está viendo la cara, que ni sabe quién eres, mire, amigo, acabo de hacer esta locura, hice esto, y esto, y esto, y esto, y que la persona además, te absuelva en el nombre de Dios, y te dé una penitencia, bueno, visto así, es una gloria la confesión, porque, de alguna manera, lo que yo estoy haciendo con esta muchacha, es una confesión, claro, buscando los de los terapéuticos, y no buscando liberarla, perdón, buscando liberándola, liberarla, pero desde otro aspecto, ¿no? Entonces, asume que hay una responsabilidad aquí, que tienes que cuidar tu carácter, que tienes que cuidar mucho, mucho, lo que tanto condenabas en ella, ahora ha actuado por ti, y que de alguna manera, tienes que volver a una relación con ella, ahora, ahora después de muerta, que no es fácil, pero es importante hacerlo, porque tampoco es que tuvieron toda la vida, tuvieron un año sin hablarse, tampoco fue toda la vida, entonces, porque si no, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la culpa? ¿A qué? La culpa va a pedir expiación, la culpa va a pedir castigo, por lo tanto, yo, todo me está saliendo bien en mi vida, pero yo tengo una pendiente, porque es que no le hablo a mi mamá, porque le dejé de hablar a mi mamá, y se me puede morir, y entonces, en el momento en que se muere tu mamá, ¿qué viene para ti? El castigo, la penitencia, el duro castigo, y el duro castigo, ¿cuál es? No vas a ser feliz, cualquier cosa que te haga feliz, se le viene abajo, todo se mancha, te vuelves un ser insoportable, te estoy hablando de posibilidades, te vuelves un ser amargado, te vuelves un ser además, con una sensación, de que traicionaste a la vida, y la vida te traicionó a ti, eso no es responsabilidad, eso es culpa, hay que aprender, hay que aprender a separar esto, cuando estamos en culpa, y cuando estamos en responsabilidad, en responsabilidad simplemente es, sí, yo hice eso, y asumo las consecuencias, de lo que hice, punto, no es fácil, no es grato, pero yo asumo las consecuencias, de lo que hice, la culpa no, la culpa es, tú eres culpable, y fuera, aquí no hay remedio, lo que mereces es castigo, pero castigo hasta lo último, mucha gente, mucha gente, no deja fluir el dinero en su vida, por culpa, mucha gente no deja fluir el amor, en su vida, el sexo, en su vida, por culpa, porque tiene una culpa familiar ahí, porque las culpas también son familiares, también pueden venir de generación en generación, heredadas del sistema familiar, lo que llamamos las lealtades, porque de alguna manera, es una familia que siempre sufrió por dinero, y por lo tanto el dinero es un factor de sufrimiento, y es una cosa que cuando yo la ansío, y cuando la tengo me quema, por lo tanto estoy condenado a ser pobre siempre, pobre de dinero quiero decir, entonces responsabilidad es otra cosa totalmente distinta, totalmente distinta, y eso te va a permitir entonces, poder separar, no es fácil al principio, porque al principio te enchumban, son sentimientos que te enchumban, pero ese es el trabajo, el trabajo es distinguir, ponerlos a distancia, y si no lo puedes hacer, hay que irnos a un terapeuta que te ayude, a ponerlos en la dimensión que es, para que salgas de esa soberbia, para que bajes del trono, y al bajar del trono, y te sientas un humano más, puedas de una manera desvestir, todas esas limitaciones en ti, vamos a la pausa, regresamos enseguida, continuamos mis queridos amigos, Fraga en éxitos, hoy hablando de, la humana culpa, la culpa humana, importante tema, tema central, tema vertebral de la vida, porque vivimos en una cultura judío cristiana, llámese, donde la culpa tiene un manejo, muy importante, los padres hacen sentir culpable a los hijos, es una forma de coartarlos, o de coartarles las conductas, tú le vas a hacer eso a tu padre, que te lo ha dado todo, que estoy llamando allí al ser la culpa, tú, oye, pero tú no has pensado, todo lo que te han dado, sabes, y empieza una cosa, siempre de un cobro, de una cuestión, de un te debo, de un estoy en deuda contigo, todo eso es culpa, todo eso es culpa, ¿por qué no nos amamos en igualdad? Entendiendo la igualdad como una igualdad emocional, ¿por qué no nos amamos con esa igualdad completa que es? Entonces, hay que tener muy en cuenta, que el problema de la culpa es que la culpa te persigue, entonces, aquí dice una persona, así es, muy lamentable, pero yo no voy a aceptar humillaciones de mi madre bajo ninguna circunstancia, está bien, está bien, pero que eso no te haga sentir culpable, eso se tiene que hacer sentir responsa, yo me responsabilizo por no estar enchumbada con mi mamá día, tarde y noche, porque mi mamá humilla mucho, chévere, yo tomo la responsabilidad entonces y yo simplemente pongo distancia sana para evitar la situación, estás responsabilizándote, estás reparando, estás asumiendo todo lo que es de lo que se trata, ahora, cuando tú haces eso porque tú eres la brava y la mandas para el carrizo y tal, y que se yo, después que la mandas para el carrizo pasa cinco días llorando, entonces te voy a decir una cosa, tienes que ir a terapia mi amor, que es lo que yo he visto mucho, yo no me voy a calar eso, entonces van, van, arman un zaperoco, tiran cosas y tal, y yo no vuelvo para esta casa, porque en esta casa no se puede volver, vámonos muchachos, y si llevan a los muchachos, dejan a la vieja y al viejo, o al viejo, ahí tirado, está bien, porque además ellos se lo buscaron, y se van, y tienen entonces un mes, con un guayabo, por lo que le dije, porque no es lo que dije, entonces empiezan los hermanos a llamar, mira, y tú dices, es verdad que tú insultaste a mi mamá, después de todo lo que mi mamá ha hecho por ti, y te van llevando por un vento, que si tú no tienes una interesa, si tú no buscas ayuda, si tú no haces algo con eso, caes totalmente vencido ante eso, Carlos, ¿cómo identifico cuando es culpa, cuando hay castigo, cuando siento, que lo que he hecho, de alguna manera, va a inferir, un necesario, importante castigo para mí, importante, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer, ante la culpa, cuando yo agarro la culpa así, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Identificarla, ¿y qué es identificarla? Quedarme con ella un rato, e ir viendo, cómo se armó todo esto, y darle el tiempo, de ir desarmando las partes, de esa culpa, es como una bomba de tiempo, hay que hacerlo con delicadeza, y con precisión, entonces, una vez que yo entiendo, de qué se trata esto, una vez que yo entiendo, de que esto es culpa, yo voy viendo, cómo lo llevo a mi responsabilidad, ¿qué me responsabilizo de esto? ¿qué hice yo con la muchacha? Y no quiere decir, que yo soy el que hago siempre lo bueno, y no, 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 pero, ¿qué trabajo hicimos con la muchacha? Bueno, ven acá, primero que todo, bájate de ese pedestal, porque ella no se murió por ti, ella se murió por ella, por ella, su destino, su vida, como tú lo quieras llamar, por Dios, por lo que tú quieras, segundo, tu mamá era, tu mamá, eh, tú no te pusiste bravo con tu mamá, porque tú eres, porque tú eres una loca, tú no eres ninguna loca, tú te pusiste brava con tu mamá, porque hubo una razón, porque la señora era realmente grosera, realmente tenía, estaba llena de ira, y la señora de verdad, ah, pero, pero bueno, era como un tizón, esa lengua, y bueno, se llevó por delante una cantidad de cosas, las cuales tú no soportaste, sencillamente, mantuviste un año, porque eso fue lo que te duró, lo que te duró tu rabia, fue un año, o te hubiera podido durar un poco más, pero se murió la señora, ok, a partir de eso, entonces entendamos ahora, qué ver la responsabilidad, qué responsabilidad nos queda, bueno, de alguna manera, volver a hacer las pasas con tu madre, ahora que no está en vida, volver a agradecer todo lo que te dio, volver a ponerte en una sintonía con ella, ok, perdonarte a ti, a ti, importante, perdonarte a ti, porque el gran, todos los perdones van a terminar en ti, ok, ya lo hemos visto, perdonarte a ti, por haber pensado que tú eras culpable de todo eso, tú no eras culpable de nada, tú eres parte de este escenario, donde todos estamos muy tristes por la muerte de ella, y a partir de eso, empezar a reparar lo reparable, ok, y a perdonar lo no reparable, lo no aparentemente reparable, punto, claro, no es fácil, no es, yo sé, nada de lo que yo digo aquí es fácil, pero hay que trabajar, en donde cabe el agradecimiento en la culpa, pero para llegar al agradecimiento hay un puente, para, la culpa sale desde el, quien de verdad la puede allanar es el perdón, primero, darse cuenta, dos, empezar un trabajo de perdón para llegar al agradecimiento, el agradecimiento va por allá, porque son procesos, estos son procesos, 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 yo le puedo agradecer a mi mamá, o a tu mamá, o a tu tía, o a cualquier cosa, todo, muchas cosas, pero si lo último que me hizo fue terrible, esa es la memoria emocional que manda, entonces, espérate, yo sé que tengo mucho que agradecer, mucho, 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 pero en este momento no tengo la energía de agradecer, entonces hay que esperar que eso decante, es un decanter, ¿verdad? Se decante, y en esa decantación llegamos un día a, oye, ya trabajé, ya, ya ahora veo con otros ojos, ya ahora veo una, se me abrió una ventana y una luz distinta, y ahora entonces tengo que ver que en verdad, ahí hubo cosas que agradecer, hubo cosas bonitas, hubo esto, hubo el otro, el otro, el otro, el otro, ¿ok? Carlos, ¿cómo podemos superar la culpa? Ya, te lo acabo de decir, ¿cómo dejo mi culpa para dejar fluir el dinero? ¿Me siento culpable cuando compro? Claro, no, mi amor, es que la gente que tiene problemas de dinero, ligado a la culpa, que es la mayoría, se siente culpable cuando compran, se sienten culpables cuando no compran, se sienten culpables cuando les regalan, se sienten culpables cuando inclusive sueñan con las cosas, ¿ok? Te lo voy a poner más apretado para que lo veas, así que cuidado con eso, hazle un perdón al dinero, yo, yo, fulanito, perdono el dinero completamente y amorosamente, y ahí te van a salir cosas importantes, ¿cómo dejo mi culpa para dejar allá? Carlos, mi esposo es hijo mayor y se siente responsable de sus hermanos de 50 y 48 años, bueno, mi amor, eso es él, tú no puedes hacer nada con eso sino aceptarlo, y negociar, y negociar, muy importante negociar, y negociar es que el hecho de tú sentirte responsable, es decir, ¿en qué orden él va a atender las cosas? Porque en el orden que corresponde, el orden que corresponde es primero tú, ¿por qué? Porque tienen un matrimonio, porque tienen un compromiso, porque tienen algo que ambos decidieron, y luego su compromiso familiar, si hay, si sobra, y si queda, y eso tiene que ser una ley de una persona adulta, es que siempre todas estas cosas familiares tienen que ver con culpa, tienen que ver con la sensación de que si yo no estoy, esto se viene abajo, eso es mentira, totalmente mentira, pero ¿quién te saca de esas mentiras sino la vida? Hola Carlos, mi madre me dijo cuando yo era una niña, que mi papá la había abusado, y por eso quedó embarazada de mí, por esa razón, ella no se divorció, en ese momento hasta ahora, me ha hecho sentir culpable de su infelicidad, bueno mi amor, y en este momento, hasta este momento, tú no has ido a terapia, creo yo, y es importante, ante una situación como la que me estás diciendo, donde hay tanta, donde hay tanto involucrado, donde hay tanta sensación de culpabilidad metida, donde hay tanta, eh, dolor, dolor metido allí, es necesario ir a buscar ayuda, entonces yo creo que lo sensato, es, buscar ayuda, ok, bueno amigos, hay muchísimas más preguntas, pero se nos acabó el tiempo, un placer para todos nosotros, haberlo recibido a ustedes, y se les recuerdo que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien, y se les quiere siempre, hasta la próxima sonrisa, espero que sea en el próximo minuto, pero conmigo va a ser, en la próxima emisión de Fraga en éxitos, gracias, chao, two, y, y, y,